Exposición fotográfica y de elementos utilizados por la Liga Winkul, aquí en Plaza Winkul. Todos los detalles y la invitación a cargo de Coco Briseño. Nosotros estamos con la segunda muestra del deporte de Plaza Winkul y Cutraicó, que sería la Liga Winkul en fútbol y todo deporte que se haya relacionado con la Liga en Plaza y Cutraicó. ¿Cómo surge la idea, Coco? La idea surge porque siempre nos encontramos por ahí los viejos jugadores de fútbol y bueno, podíamos hacer algo, podíamos hacer algo. Bueno, el año pasado lo hicimos en Cutraicó y este año queríamos regalárselo a Plaza Winkul, que es el aniversario, y también a Cruz Plaza, porque Cruz Plaza está cumpliendo el 25 de mayo 96 años de vida. Entonces, nos hemos juntado unos 10 exjugadores y cada uno aporta su fotografía, su camiseta, para regalarle en este cumpleaños y más que nada a los jóvenes que vean cómo se vestía antes en el deporte, cómo se practicaba, qué sentido tenía para nosotros que trabajábamos y jugábamos al fútbol, cómo se convivía dentro de la cancha, afuera de la cancha, y que vengan a ver la foto porque seguramente que algún familiar hay. Coco, nos contás quiénes son nosotros, quiénes están trabajando en este proyecto con vos. Y está Bocha Benedetti, que lo conocen todos, que está por llegar, Tulio Bordón, Germán Molina, Quique Castillo, los dos chicos de Barrera, Abel y Ernesto, bueno, son varios que habrá, no me acuerdo, pero gente que tiene historia y son muy memoriosos, está Tatino Romero con su hermano, que tienen mucha memoria, entonces van a venir a ayudar, a contar todo, porque va a haber una radio abierta, se van a pasar algunas películas, y bueno, si alguna escuela está gustosa en venir, esto empieza el día, mañana a las 10 de la mañana, 4, hasta el 31 de mayo, va a estar abierto durante todo el día, hoy domingo, acá en este mismo lugar, en este mismo recinto que nos han prestado estos chicos que están haciendo esta obra, que es tan linda, y bueno, ya nos están permitiendo usarla. Lo que nosotros invitamos es a todos, a todos los que haya atletas, y que tengan algo referente al deporte que practicaron, que lo traigan, si tienen una bicicleta, traiganla, si tienen una moto, porque corrió moto, traiganla, el espacio está, esto es cuestión de mostrar lo que pasó, y donde apuntamos nosotros con esto, porque nosotros tenemos otras ideas que ya las vamos a comentar, por qué hacemos estas cosas para mostrarnos a la comunidad.